Mucho sin streamear Hoy toca stream Hoy toca un ratito de Genshi Y luego un ratito De Fortnite Perfecto Ok Vamos a ver Hace uno de los que viene a ver Listo Y me dieron Nada bueno Ok, tengo que acordar que tengo que eliminar eso Primero que nada Evento de música ¿Cuántas veces me quedo? Dos No, de una vez ¿Para etario? Ya la hice, ya la hice A veces les hice off-cam ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no me quedo de otra Sabía que no iba a poder terminar todos en un día Entonces estuve adelantando Pero la verdad no juego Genshi para nada En un día me eché Tres No sé si vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Ok 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 ¡Vamos! ¡Ay! ¡Chale! ¡Chale! ¿Arriba? ¡Ah! ¡Puchis! ¡A ver ese Xiao! Voy a tocar con Xiao Xiao... Xiao con Xiao Ah, pero... Mmm... Normal, por favor... No sé cómo me va Tirititi ¡Ah! 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 ¡Altero! ¡Ah! Si fuera solo apretar tu problema, pero en que tengo que el sal a veces como que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué amo! Me encanta la música ¡Ah! 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 Hag...? ¡Ah! ¡Hastando! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! un poquito de sonido para que puedan escuchar la canción que sea una vez un poquito de sonido un poquito de sonido un poquito de sonido no me digas de dónde eres ¿como? por favor, ve muy bien ¿como? ¿como? ¿como con que? ok experto, es hora Debería no dejarte, soy experto de golpe, no hago caso que tengas que hacer fácil. Confundí el botón, no, reinicio, perdón. Se me ha apretado todos los botones que quede. Dale, dale, estoy listo. Me recuerdo otras canciones, otra canción no me acuerdo cuál, pero me recuerdo otra canción. En este momento ya se está apretando a los locos. Pero no, parece que no. Ay, fue bien. No, no, que estoy haciendo. En serio, qué malo soy. Me adelanto, como que está muy lento. Quiero que esté más rápido, no me desespera. Realmente me desespera que no esté más rápido. Y si tan solo estuviera conforme a la música estaría mejor. No. 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 Ni menos de等一下. No. енсorio, mal Accessible, mal." Música Oh, no. балuные asoores. Nicaria de spot, chic. Puede ser, hasta sonar Carl. Una organización de besos. Una organización de los botones agarras. Esos presos. Ok, me quedan 3 más, que otro puedo hacer, que otro puedo hacer, ah mira, hay 3 diaries acá, puedo terminar si hacer los 3 diaries, si, tengo que tener las paredes y me es largo Ok, vamos a subir, vamos a subir, vamos a subir En serio, no he hecho mis misiones de acá Bueno, misiones, pensé que ya tenía todos, no lo he hecho, pero creo que ya tenía todos Ok, buenas, ¿quién va a tocar conmigo? No puedo tocar esto, en serio, molesto Me adelanto Me adelanto Si tan solo estuviera conforme al sonido Me molesta que no esté conforme al sonido, de verdad Cuidate Kukumi Entramos todo el día Me adelanto a la madre Voy lento, 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 lento Tranquilo Nadie me apresura Nadie me apresura Todo está bien Todo está bien Tú, le pido, lento ¿Como que mi juego es o muy tradicional o quiso hacer que Genshiza sea muy tradicional? Un poquito de rock no sería malo, la verdad, un poco de metal, metal así intenso. Dolce. Dolce. Dolce gusto. Un poquito. No se puede. 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 Ay perdón. Mi mamá y mi mamá le pusieron un disfraz de panda a una de mis perritas. Pobrecita, no voy a ni caminar. Pero soy bien cagado. No se puede. Ah. No se puede. 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 experto, a ver que tengo esto ahhh, vamos a ver el domingo sea un día largo hare este evento, o sea el otro evento, hare diarias hare, como se llama hare abismo va a ser un stream bastante largo ahhh no, que llego ok, si, si esta dificil no, ah, me salve esta roscando ah, yo solo toco mi parte oooh, eso explica mucho no, no, no que hago y creo que esta es la porrón que he tenido ah, para no seguir a la orden que horror me fue horrible literal, me fue horrible no, pero horrible lo funny es, enserio ni siquiera dolce chale bueno, puede haber conseguido los premios es que no importa voy a ir a la izquierda para la derecha izquierda ah, ya quiero invocar ah, ya quiero invocar esta bufoma, si eras mio prometo voy a hacer todas mis invocaciones que tengo si es necesario oh, amiguitos, como estan? ah, mirá estamos aquí a montar, que bello no, no, no no, no, no no, no no, no no, no eh, ya explotó? ya no importa pegarse tantito gracias pum pum ay perdí mi super chale que momento no que momento tiene super ok jg tiene super 3 ok jg tiene super 3 para flutar y 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 pero entiendo los que son de agua si no estoy mal serían todos los que quieren ayudar a la gente pero a su propio estilo osea por ejemplo si alguien quiere ayudar a su familia que en el caso de chalte y 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 no sé pero no me gustó sinceramente me gustó porque no está alineado con la música no hay hay ciertos sonidos que me gustaría que fueran diferentes como que aprieta dos veces rápido si quieres cómo se llama va a ser el rasgado no sé no me gustó este evento este evento de música como que no como que no 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 latió la neta no latió la neta para nada si tienes que disfrutar de todo pero como la música no se une con lo que estás tocando no 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 you no te puedes hacer uno con la música i Como ahorita, sería padre que tuviera que ver con lo que estés tocando. Siento que desperdician estas posibilidades, podría ser un super evento muy divertido, con buena música y toda la madre, o sea, la música está buena, pero no sé, no sé, le falta como que más ganas. Este tipo de eventos, sinceramente, pero pues, la música está buena, a ver si no me puedo viajar. Listo. Ah, no, difícil. Me faltan más. One more, one more, one more chance. Me fue mejor en difícil. O no, no sé. Empecemos. Tíramelo, tíramelo. Con potencia y con fuerza, con potencia y con fuerza. ¡Ay! Fue apretado los locos en potencia y nada. Chale. ¿Qué lo van? Ya, bueno, toma el chale. voy a apetar lo loco chale que este si esta dificil si este si esta dificil si este es dificil reiniciamos ok dale tíremelo vamos a ver si que puedo hacerlo sin fallar mucho solo tengo que acoplar el nuevo movimiento ah ok ya ya vi, ya vi, ya vi cual es el fallo no estan en orden ah mi cerebro no no se ah 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 la cague ah ah el importante soltarlo ah no creo llegar a los 3000 ¿esto que llegue a los 3000? ¿o cuanto llegare a la inscripción? tal vez si no 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 si lo ve que bello listo acabamos con todo perfecto 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 no 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 vamos a ver si 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 DIRI Gracias. Si, la mora la verdad no me pasa mucho. ¿Quieren saber lo más triste? ¿Quieren saber lo más triste? ¿Dónde está? 6-6 Y yo ni la uso. La sé que la estoy subiendo para el team que no. Ya no sé. Sinceramente ya no sé si sigo subiendo. Este... Es que no tengo lanza. Si tengo una lanza pongo a... ¿Cómo se llama? Ah no, si tengo una lanza. Mmm... Podría ser. ¿Qué tamaño? Ah, es un build de arte. Es un build... Mmm... Podría haber esta. Podría haber... Esto. No tengo mucha defensa. Esto tampoco se... Mmm... Todo lo que se podría dar. Estoy completamente defensa. Ehhh... Tampoco. Esta build está muy buena para ella. Esta muy buena para ella. Esta muy buena para ella. Solo es... No, sí. No está, está. Bien. Es una build muy... De hecho sí es una build muy buena para... Alguien que se defensa. Ah no. No sabía que tenía esto tan así. No está nada mal. Ehhh... ¿Dónde estás? Xiongly. Constelación... Uh... Lo tengo en C6. ¿Por qué no te construido a ti? ¿Por qué no te construido a ti? ¿Por qué no te construido a ti? Lo hago. No lo hago. Creo que lo voy a hacer. Tira esa porquería. Toma... Ya está. Y... qué tienes... Está aceptable... Es que esto no es de silver, esto no es de silver ni de broma. Es de Sitorian. De hecho, según he visto los vídeos con esto, es muy bueno, solo que no tengo nada que se ataque. De Sitorian no tengo nada bueno para darle, que novedad, que novedad, no tengo nada bueno para darle. No. Está bastante bien. Proyecto crítico, no tengo nada mejor. Me hiciera una build, por favor, más crítico. No sé, no hay nada que sea crit. Crit, damage, parece que no. Tele. Crit, damage. Daño crítico. Pero no quiero que tengamos más vida. No quiero que tengamos más vida. No podría ser. Ah, pero es probabilidad. No, 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 no. Y es Beiro aparte, nada, nada. Beiro se queda con sus cosas. Es que... Si construía uno y el otro, iba pasando a otro. No había decidido con quién quedarme. Ahí te la hago. Res, Pyro. Mmm... No, no quiero res. Ah, no, que esté bueno. No le dan. Ro, 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 ro. No está, no está mal, pero... Lo puedo poner, y solo que eso sea diferente. Pero nada. No, caray, no quiero. No quiero. No quiero. No quiero. Bueno, hombre, caray. Ok. Vamos a buscar uno que sea ataque. Ah, pues el ataque de ataque. Ya veo que están libres, obviamente. Ah... Recarga y descensión. No creo que no queda nada bueno. Ya están de vida. Es que ya están casi todos dados. Es el problema. Casi todos ya tienen dueño. Casi todos los que son buenos ya tienen dueño. Hmm... Ponerle a este por mientras. Voy a ponerle a este por mientras. Voy a ponerle a este por mientras. Si hay que pasa. Ahora la cosa es, ¿la subo o no la subo? No, la voy a dejar así y luego la subo. Si, no me voy a dedicar a alguien más cuando estoy subiendo esta. Sé que no debería subir esta, pero la voy a subir. 16, 20, 16, 12. Ya se fue acá. No, es una chichi. 13. Perdón. 14. Dije que iba a ser la misma tiempo y ya me entré tuve. Ya me entré tuve aquí. Pfff. Ok. No puedo decir nada porque pues es ella. O sea, ella vive de la defensa. Así que está bien. Pero no, mam. O sea, en cualquier otro estaría gritando. Pero bueno. Se queda. Se va. Se queda por si ya me sale alguna defensa. No sé si hay alguna persona que sabe que es de defensa. Mmm. Se queda. Se va. Se va. Podría servir. Se va. Podría servir. Se va. Se va... Podría servir... Se va... Ok... Ok... No... Voy a tener que hacer parte de la misión si quiero que me den mis premios... Chale... Dime qué es una misión aparte... No... Hola, viajero. La Gildad de Adventureros no se ha presentado en la comisión, pero es un poco complicado. Hemos luchado para encontrar el candidato correcto para el trabajo. No... Se va a pasar a la parte. La clienta es una música distinta de Mijue. Ella tiene un permiso de transporte temporales que está cerrado, y está buscando a alguien familiar con el proceso para ayudarlo a la recuperación y evitar la deportación. No... 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 Sí, Astra. Te deberían dejar conseguir primos gemas acá, por la cantidad de personajes que tienes. Si tienes más personajes, tienes más gemas deberías de poder conseguir. Obviamente no podrías mandar las cosas, pero... En cada uno de estos deberías de poder conseguir aunque sean 20. Digo que hay una misión difícil que te agarra a 4. Mándase a los 4 y te traen tus 20 gemas, si es que lo logran. Hay probabilidades, va. Pones a 4 a nivel 20, te vas a tener que dar un 40% de probabilidad. Como los eventos que hacen para conseguir primos gemas de investigación, es lo mismo. Pero, pero... Más divertido. Más divertido. Algo así. Soy 11. Vamos por el 3, sí. Vamos por el 20, voy a seguir buscando. OK! Ok, es hora de ver lo que está pasando aquí, perfecto. Ok, avisos de la actualización, no me interesa. Esto sí me interesa, gachapum. Ah, tengo 7 mil, no voy nada más. Voy a invocar dos veces. 8, 9, 10, 11, 11. Debería ser un arma. Debería ser un arma. Por favor. Nada. Dame algo por favor, dame algo. Nada. Ah, que horror. Entonces voy en 8. Pero... Es tentador. Voy a sacar dos de acá. Es muy tentador, necesito un arma. Necesito un arma. Pero... Ah, no. Me voy a montar, me voy a montar, me voy a montar, me voy a montar. Sí, no, 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 no caigas en la tentación. Contras. Voy a relajarme montando monstruos. Ah, que horror. Literal que horror. Vamos a ver. ¿Cómo vamos con este equipo? ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Tengo algo para ti! ¡Holi! ¡Holi! ¡Adiós! ¡Ay! 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 ¡Muere! ¿Te acercas, porfa? Necesito... Ok, gracias. ¿Puedes? ¡Es el malo sujeto! ¡Flaq! 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 ¡Charlie! ¡Que bajo la vía! ¡Y! ¡Parax! ¡Parax! ¡Ay! Sí, listo. ¡Ah! ¡Qué bueno! Ya está alto, ¿qué? Ok. ¡Es hora de ser acoso! Esto es todo lo que estaba haciendo. Ir contra este wey. Luego ir con la planta de fuego. Y luego ir con la planta de hielo. Literal. Creo que ha sido lo que he estado haciendo durante un tiempo. Vale, creo que el juego hago lo mismo. Para gastar la resina. Como no tengo tiempo, estos son los más rápidos de matar. Bueno, es que natamos. Bueno, sí. Hey wey. Ok. Está molesto el hijo de Smag. Hay. No puedo. No voy a ponerlo. No voy a ponerlo. No voy a ponerlo. Ah, le podemos poner el poder. No, no se quedo. Ah, se ve que no iba a lavar. Uno. Dos. Tres. Listo. Ya se vuelve al Discord. Literal, gracias por participar. ¿Algo bueno? Absolutamente no. Ok. Vamos a verlo. Y... Bueno, se me sale. Toma. No va a servir haber rameado tanto. Fuego. Lo malo es que si no mal recuerdo. Los siguientes personajes no van a salir. Fuego más que Toma. Solo Toma este juego. O sea que no tengo. Porque pues... Para... Es que tengo... Ah bueno, Shon Lee. Y no es Song Lee. Es Shon Lee. Bueno. La... La chaparita. Ah, aquí hay una cua. Oh, el sol está saliendo. Oh, um... Esta meteorológica transformación... Ah, que mamona. Esta meteorológica. No es Mike. No es, las que no han ido. ¿Lo de garda? No, mi... Mi espada. Dejame seguirle un versus. Ah, ah, ah. Uuuh. Amorim. Bahah. Ahhh Es que dicen que tratarle no sirve, no manches es tan locos Pero la neta no vale la pena comprar Comprar una constelación de él No es comprar sino que invocara una constelación de él Nada, yo creo y yo siento que no vale la pena Sinceramente No vale la pena Miren, vamos a hacer toda la preparación que hay que hacer para que... Ay, si, 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 no hay los tims. Quiero que Hutao haga un super golpe. Por lo que primero tendría que hacer Shred, Poder, eh... ¿Poder? Shred... No, sería Poder, ella, Shred y luego ella. Si es que tiene activo su super. Y su super... Ay, no comí de equipo, chale. Ok... Porque no tiene nada de vida. Lo que puede ser bueno o malo. Vamos a hacer que pasee. Ok, primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Aaaaah, no salió. Nada. No se va con el de aquí, daño. No se va con el de aquí, pero no... No puedo quejarse. Todo bastante bien. Ok. Ah, un FF más. Uuuu. Qué bello. No he hecho nada. Literal no he hecho casi nada. Ay, me he botado uno. Ah, bueno, solo. Ok. 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 No. 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 Ah, se tiene que comprar. No. Uhuuuuuuu. Can 10 dias! Ya no. No. Voy en 7 35 No 42 Voy en 42 Técnicamente Yo No, perdón Si estoy en 42 Técnicamente tengo un arma asegurada ¿Verdad? Si Estoy en O sea, ¿Cuántos solo uso acá? Estoy en 88 Si cuento los otros 5 Pasan 93 O sea, técnicamente Voy a obtener un arma brava Técnicamente voy a obtener un arma brava No, voy a obtener un arma brava Pero Si pudiera ahorrar y invocar a Tomás No me quedaría Ahora Ahora no, no me quedaría Y son 9 días más Bueno, 9 días se reinicia No, no me quedaría 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 el evento y vamos a hacer diarias y una y si da tiempo dejemos las misiones pero por hoy de Genshi estuvo en un rato vuelve a streamear como en 10 minutos y vamos a jugar un poquito fornite pues gracias por ver el stream y con esa despedida de Huta nos vemos